Seis sujetos activaron el Código Rojo de Seguridad en Yucatán, tras agredir elementos de la SCP. El grupo organizado logró evadir a la justicia, escondiéndose en montes del municipio de Motul. En cuestión de minutos, cientos de uniformados de la SCP, fuertemente armados, fueron desplegados al interior del estado. Se activaron retenes de vigilancia y se ordenó cerrar los accesos y salidas de Yucatán con Campeche y Quintana Roo, tras la búsqueda de los delincuentes. Al operativo en tierra se sumó por aire el halcón negro de la SCP, el helicóptero patrulla. Al aterrizar en terrenos de Motul, descendió el comandante Luis Felipe Zaidén Ojeda, quien desde los aires coordinaba las labores de protección para los habitantes de las comunidades cercanas, debido a la peligrosidad de los seis sujetos. El alcalde de Motul, Roger Aguilar, en breve entrevista dijo que los delincuentes rompieron la tranquilidad del pueblo al detonar armas de fuego, que alertaron a los cuerpos de seguridad. Porque escucharon detonaciones aquí al oriente de la ciudad. Inmediatamente se trasladaron las patrullas del municipio y con refuerzos del estatal, de policía estatal y policía municipal. Al parecer claro que lograron identificar a los presuntos personas que estaban detonando las armas. Y al parecer lesionaron a los delincuentes, lesionaron a un elemento de la policía estatal. En apoyo se sumaron a la protección de la población yucateca elementos del ejército mexicano, quienes en coordinación con la policía federal, transformaron en un búlquer de seguridad al municipio de Motul, donde se refugiaron los delincuentes. En entrevista para Eclipse Televisión, el secretario de Seguridad, Luis Felipe Zaidén, informó que más de 250 elementos estaban en búsqueda de seis sujetos. El comandante Zaidén dijo que no bajaran la guardia hasta localizar al grupo organizado. Y se buscan en total a seis personas. A seis personas, de las cuales son de acá del municipio de Motul. Y está asegurada una caneta también donde andaban estas personas. A quienes transiten por carretera se les recomienda estar alertas y evitar subir a sus vehículos a personas extrañas, mientras se logra la captura de estos seis sujetos que portan armas de fuego. Reporto para Eclipse Televisión, Erika González.